Hay mucha gente que nos llama idiotas a los autistas, a mí me lo han llamado tonto, loco, gilipollas y perdonadme, a mí los gilipollas me parecéis vosotros Muy buenos días, soy Emilio García, periodista, youtuber, Asperger, un montón de cosas ¿A qué me refiero con Emil? Es que, perdonadme, pero es que me refiero a lo del Atlético de Madrid del otro día Las celebraciones Neptuno, sí, hoy el título del vídeo se llama celebraciones Neptuno Yo no sé qué habría que celebrar, bueno, que sí que ganaron, pues ganaron ¿Y qué pasa que ganen? Pues yo qué sé Albert Einstein descubrió no sé qué y no salieron la gente a Neptuno o a la civiles a celebrar nada Igual le llamaron tonto, loco, gilipollas, porque también Einstein era Asperger Y entonces parecía raro A ver, a mí y a los autistas, vivimos en un mundo paralelo Yo hay veces que pienso que soy extraterrestre y que toda la razón humana es tonta Ya sé que no todos sois iguales, pero, no sé, os habéis dado cuenta que estábamos en pandemia Y que nos llevan, pero 14 meses, diciendo lo de mantener la distancia de seguridad Que tú puedes celebrar lo que quieras Pero, ¿a qué sales a juntarte con miles de personas, de gente allí en una plaza? ¿Qué hicisteis en la plaza de Neptuno? Podríais haber ido a celebrarlo, yo que sé, a un restaurante con vuestros amigos En casa, haber pedido unas pizzas, lo que sea Que esto de aglomerarse allí, juntarse, sin mantener la distancia de seguridad Que lo de la distancia de seguridad es otra No se ha mantenido nunca Ni las colas de vacunación He visto estas fotografías el otro día en un periódico El correo, en el País Vasco ¿Alguien en serio ve aquí 1,5 metros de separación? Y esta es una cola para ir a se vacunar Pero bueno, ¿cómo están los futbolistas en la foto? No hay 1,5 metros ¿Cómo está no sé qué? No hay 1,5 metros O sea, nadie mantiene los metros Que a mí, era una de las medidas que más me gustaba de la pandemia Porque que no se me acerque a mí la gente Me parece bien O sea, me agobia mucho cuando hay gente que se me acerca demasiado Anda que no habría miles de formas de celebrar la victoria de un equipo de fútbol Sin tener que salir todos a la misma calle a la misma hora A hacer mogollón Pero esto es así Yo qué sé Luego de repente Esta es otra vez al día siguiente Hoy Una señora en coche con mascarilla Iba sola Conduciendo dentro de su coche con mascarilla He visto también gente paseando por mitad del campo con mascarilla Gente en mitad del monte sola con mascarilla Gente Bueno, a mi padre cuando viene conmigo en el coche Unidad familiar Con mascarilla le digo Quítate esa mierda No seas idiota Pero bueno, la gente normal es que Luego les oyes Como oí yo hace unos meses A una chica Que pedía que les encerrasen en casa porque subía la tercera ola Que quería confinamiento domiciliario otra vez como la primera Pero mantén los dos metros No hace falta llegar a esos extremos Mantén los dos metros Celebraciones en Madrid No sé qué con la vecina Hay una señora del pueblo que me decía que Que ya O sea, está toda la vida trabajando en un sitio cerrado Así con mascarilla Y luego sale a pasear Y Por sitios vacíos Y se pone en mascarilla Dije, oye El ritmo lo corres aquí en el trabajo Donde estás a A menos de Dos metros de la persona Porque Es peluquera Y Pero cuando sales a pasear a la mitad del campo Quítate esa mierda de la cara, por favor Que a mi me agobia Bueno La gente Normal no me parece muy normal Hace cosas como Bueno, murió un niño O sea Celebrando esto El triunfo de La victoria de un equipo Que vale, que hacía un montón de años Que no lo celebraba Pero qué es esto de salir del coche Por la ventanilla Medio cuerpo Y se estrelló contra un muro Y se mató Bueno, también en Bilbao Pasó en otras celebraciones Que uno se lanzó de una farola Pensaba que O sea, pensaría que le iban a recoger allí O Iban a hacer, yo que sé Con los brazos Y no La gente se apartó Y caí para el suelo Y se rompieron las costillas No, este no murió O sea A ver A mi me parece Hacéis algunos humanos Gilipollas Perdona Lo siento Por decirlo Y en muchas de las cosas Que hacéis habitualmente Luego nos llamáis tontos A los autistas Asperger En mi caso Y os parecen muy raros Pero a mi las cosas Luego pedirán que nos confieren otra vez Y que nos encierren A ver Que a mi me ha jorobado bastante Que me restrinjan La libertad de circulación Interprovincial ¿Por qué no me voy a poder Y yo ir a la playa Que he estado en la playa Por fin Después del cierre Este perimetral He estado unos días Sin subir vídeo Son 5 kilómetros de playa 250 metros de ancho De playa Una docena de personas 5 kilómetros Por 250 Si bueno Llovía Es cantábrico Y tal O sea Distancia interpersonal Suficiente ¿No? Para no llevar mascarilla Pero había gente por la playa Paseando con mascarilla Luego igual En las celebraciones De la Letilbao De la Real Sociedad Se la quitan Porque están De euforia De jarana Paso lo mismo O sea Tú llevas la mascarilla Por la calle Y luego te vas a hacer Botellón con los amigos Luego vas a tu casa Contajes a tu familia Luego sale tu madre Hablar con la vecina Se contagia a la vecina Y no sabemos Por donde ha venido La quinta ola Y luego piden Hay que confinar Perimetralmente Hay que confinar A la gente En su región No puedo salir O sea Yo me tengo que jorobar En mi casa No pude ver a mi familia A mis padres O sea Imaginaros Celebrar una navidad Solo Una noche buena Solo Pero solo Porque solo Yo solo Normalmente iba con mi familia Pero como el confinamiento Perimetral este De Mierda Pues no pude ir Porque viven En otra comunidad autónoma Aunque están pegando En fin ¿Por qué tengo que Pase yo la navidad Solo La noche buena Solo Reyes Solo La noche vieja Solo Tampoco pude ir en semana santa O por cuatro gilipollas Que luego ahora les dan Oye Que te dejan salir Hasta las doce de la noche Pues sales Pero anda que no hay sitios Más seguros Que hacer botellón Con todos los amigos Bebiendo a morro En mitad de la calle Yo que sé Haz algo No sé Distancia de seguridad Dos metros Que sí que ganó el atleti Pues lo celebras Yo qué sé Lanzas cuentes Pero Cuatro Otro cien No sé cuántos Miles de personas había allí En Neptuno Celebraciones en Neptuno Que sí que había mucho que celebrar Pero Yo creo que Nadie del club de fútbol Que luego decían La sexta noche Esto que No sé qué Había que haber mantenido El estado de alarma Una semana más Digo O sea Me quieres jorobar a mí Que cumplo todas las normas Y todas las medidas Que no he estado cerca De ninguna persona Que mantengo dos metros Hasta para hablar con alguien Cuando me lo cruzo Mantengo la distancia De dos metros Aunque sea en la calle Al aire libre O sea Me quieres Privar a mí De mi libertad de movimientos Mi derecho de circulación Mi derecho de reunirme Con mis familiares Porque hay cuatro gilipollas Que hagan botellón O que celebran El club de fútbol Hombre Yo vi Imprescindible Hacer yo Algunas cosas Medidas sanitarias Están bien O sea Tú si no puedes mantener 1,5 metros Te pones la mascarilla Si los puedes mantener No hace falta Y si Y si hay mucha incidencia En un pueblo Pues lo cierras ¿No? Como se hizo En Cataluña La primera ola Sí La primera ola O antes incluso Se cerró Una localidad Pero hombre No me cierres Toda la comunidad Autónoma Y no me dejes En casa No me restringas Ir a ver el mar Que luego miras A toda la gente Oye Como desesperados Claro No Como no van a salir Como desesperados Salíamos como locos Nos han tenido 14 meses aquí Encerrados En Perimetralmente Ellos no Los políticos Tienen otra Norma Y otra ley Bueno Termino hablando Es que hay cosas Que me parecen Muy absurdas Bueno El deporte Es una de ellas Yo creo que nos Podríamos haber pasado En sin liga O sea A mí El estado de alarma Se podría haber quitado Hace O sea No se tenía que haber Prolongado 6 meses seguidos Esto es una barbaridad Que para que no Hiciese la gente El tonto Como lo hicieron En Neptuno Pues se quita la liga Es que perdemos Mil millones Bueno Perdemos mil millones Pues yo que sé Que hagan Que los aficionados Al fútbol No sean tan idiotas Yo pensé Que se podía ser Aficionado A un equipo Al fútbol Sin ser gilipollas Porque si hay Unas medidas sanitarias Pues mantén Las normas No sé Aunque bueno Yo es que soy autista Y no entiendo Estas cosas Ni las celebraciones Ni estos eventos Multitudinarios Tampoco entiendo Que un señor Haga escalada Y se suba Le verás Y que se muera De frío Y pierda la vida Por congelación Pues no sé Pues subir a una montaña Digo pues De que habrá sitios Bonitos que ver No tienes por qué Subir a una montaña Y el arte de frío Bueno En China Ayer Bueno Antes de ayer Este fin de semana En una maratón Murieron 24 personas O sea No sé Hacer deporte A mí me parece De gilipollesa Lo digo en serio Haces una cosa Que te matas O que te mueres Y esto lo ven muy normal La gente neurotípica Los Asperger Yo creo que somos Más inteligentes Y no hacemos Tanto el gilipollas Luego vendrá alguien Diciendo Ay Encerrarnos en los domicilios Confinarnos Porque Porque se ha descontrolado El virus No, no, no Te reúnas en Neptuno O mantén Dos metros De distancia de seguridad Y usa mascarilla Yo qué sé Pero Porque Qué necesidad Habría de estar Todos juntos No sé No sé qué hicieron Allí en Neptuno O tantos miles De personas Tonto Y bueno Los aficionados De No quiero decir Que toda la gente Esté atontada Por el fútbol Pero es que Hay veces Que me parecen Cosas un poco Que Si fuera deporte Y valores Y no sé qué Luego igual Estos aplaudían A los enfermeros A los médicos A un pobre enfermero Cobrando Novecientos y pico euros Al mes Jugándose la vida Pudiéndose contagiar Y luego Esto por dar Cuatro patadas A una pelota Le pagan No sé cuántos millones Y lo ven normal Y aplauden A los enfermeros Y Pero luego Se olvidan de ellos Y No Creo que Al que descubrió La vacuna O no sé qué No han ido A festejarlo Allí A Neptuno Ni le han dado Una copa Que sea El premio Nobel De física O tampoco En fin Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir Viendo más vídeos Como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias Ah Y otra cosa Mira Un pelotari Que juega solo O que juega en pareja Lleva mascarilla Y los futbolistas No